Hola amigos del Golf de República Dominicana y el mundo, evolucionamos, cada cosa le toca el momento de evolucionar, de ir hacia mejor y es lo que va a pasar con este programa Fiebre de Golf que ahora pasa a llamarse Fiebre de Golf Premium, hemos llegado hasta GoHD y agradecemos a la gerencia del canal que nos ha dado cobertura aquí en lo que será una nueva etapa de este programa pero que no significa que dejaremos de seguir cubriendo los eventos que se suceden en el Golf Nacional e Internacional, siempre estaremos allí, siempre estaremos presentes pero ahora venimos con una edición reducida, más condensada y que sabemos que llegará a ustedes mucho mejor pues podemos tenerla a la mano a través de las redes sociales, tendremos como siempre la cobertura de eventos nacionales, cobertura de ruedas de prensa, entrevistas, jugadas y absolutamente todo lo que pasa con el golf nacional e internacional y naturalmente las noticias que se suceden a través del mundo del golf profesional y amateur. Así es que desde este momento usted recibirá el contenido nuevo que tenemos preparado para todos ustedes en esta semana. Esta semana en Fiebre de Golf Premium tenemos la cobertura del torneo Big Five, además el approach de la semana con el presidente de la Aurora, Guillermo León. Venimos con cosas nuevas, pero si tenemos algunas sorpresitas por ahí. Desde el Pro Cigar Night en el rooftop de Novo Center, jugadas, opiniones, premiaciones e internacionales en esta entrega de Fiebre de Golf Premium. De verdad que fue una noche memorable lo que vivimos allí. Yo de verdad me sentí muy bien porque también tuve la oportunidad de compartir con amigos, no solamente del golf, sino de cualquier hobby. Cuando tú ves que hay unión, eso es bueno para cualquier cosa. Eso sucede a nivel industrial, a nivel de los amigos, a nivel de los clubes, a nivel de todo. Y eso es lo que ha hecho la Asociación de Industrias Productores de Cigarros. Y bueno, en esta evolución nueva que ha tenido el programa, tendremos pues secciones que van a ser bien, pero bien chéveres para todos ustedes. Y como ustedes saben, los golfistas, hay una parte vital para el juego, que es el approach, el tiro de acercamiento al green. Tendremos una sección que se llama el approach de la semana. Y para iniciar este nuevo comenzar de Fiebre de Golf, pues tendremos de verdad una persona que nos privilegia y que privilegia el país. Es alguien que viene de una familia con mucha, pero mucha tradición en el mundo de los tabacos y que fue quizás la primera familia que se involucró en esta industria. Estoy hablando de Guillermo León, quien estuvo con nosotros dándonos algunas impresiones acerca de lo que él piensa, de hacia dónde va la industria del tabaco en la República Dominicana. Bastante interesante lo que está pasando, porque más y más gente fuma a pesar de las restricciones. Y recuerda que fumar cigarros no es algo compulsivo, sino de relax. Se toma su tiempo el fumador y encuentra el momento y el lugar donde puede hacerlo. Los mercados están respondiendo bien. Para nosotros, este año que está pasando ha sido muy bueno. Hemos abierto dos mercados interesantes. Te puedo decir que estamos bastante conformes. El mercado de Estados Unidos es el mercado más grande. Te puedo decir que sumados todos, excepto Estados Unidos, no suman lo que vende Estados Unidos. En cigarros premium. Por ejemplo, España, que es el segundo mercado que se vende bastante cigarros premium. Italia, Suiza, Alemania. Esos mercados interesantes. Procigar es una asociación donde básicamente estamos los manufacturadores tradicionales. Por ejemplo, cuando tenemos el festival en febrero, pues tratamos de enseñarles las tradiciones nuestras, no solo desde el punto de vista de producción de cigarros ni de fumar, sino todas las tradiciones, como son los lechones, como son paseos en coches, todo lo que engloba a República Dominicana. Te digo, vienen unas 200, 250 personas del extranjero. Muchas veces nos repiten. Vienen gente nueva, visitantes nuevos y conocen lo que es República Dominicana. En cuanto a cigarros, venimos con cosas nuevas. Generalmente lo que el consumidor demanda. Pero sí tenemos algunas sorpresitas por ahí. El término tea, accesorio utilizado para poner la pelota de golf, es derivado de la palabra escocesa tea, que significa mondoncito de arena. Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf Premium. Un grupo de manifestantes acampó este lunes frente al futuro campo en que se disputarán las competencias de golf de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 para protestar contra su construcción en un área de preservación ambiental. Los activistas alegan que permanecerán acampados frente al terreno en el lujoso barrio de Barra de Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro, hasta que la justicia determine el embargo de las obras para analizar la denuncia de que el local es de protección ambiental. Al parecer, llevar el golf al deporte olímpico ha traído más problemas que beneficios. Tiriakou recibió la aceptación de la Universidad de Corea, una de las mejores de Seúl, luego de ganarse 1.5 millones de dólares en el CME Group Tour Championship y el CME Global Race. La joven de 17 años es actualmente la número 3 del mundo en el ranking femenino y fue escogida ante un grupo de estudiantes del sur de Corea. Esperemos que las demás del top 10 como Susan Peterson, Michelle Wee y Lebsi Thompson no la desplacen de su posición número 3. Hasta aquí las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf Primo. Bien, regresamos luego de ver lo que está pasando con el golf a nivel internacional. Henry Kellner es una autoridad, señores, en el mundo de los tabacos, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. En la convención anual que se realiza en las becas cada año, pues, él es toda una celebridad. Filas para tomarse una foto con él. Lo tenemos aquí, en esta edición premium, la primera, que de verdad se enorgullece mucho con la presencia del señor Kellner, dándonos esas pinceladas importantes acerca de lo que significa la industria del tabaco para la República Dominicana. La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana, ProCigar, realizó la primera versión de ProCigar Night en el rooftop de Novo Centro, reuniendo a los principales productores del cigarro y la industria. ProCigar es la Asociación de Productores de la República Dominicana. En el próximo año te harán el evento número 7, que se llama ProCigar Festival. El presidente de ProCigar y presidente de Tabadón, el ingeniero Hendrik Kilmer, dio inicio a la noche con unas palabras recordando que el evento es a beneficio del voluntariado Jesús con los niños y del hospicio San Vicente de Paúl. La idea fue hacer un evento en Santo Domingo. Debido al gran auge que está teniendo el consumo de cigarros en Santo Domingo, pensamos que debíamos darle a Santo Domingo la oportunidad de reunirse con los fabricantes que han hecho posible que la República Dominicana sea el número uno en el mundo. Hoy en día estamos produciendo el mejor y la mayor cantidad de cigarros del mundo. Las mejores fábricas de cigarros están en República Dominicana, produciendo cerca de 600 millones de dólares al año. Este sector no solamente emplea a 120 mil personas, empleo vivectos, es el producto de origen agrícola que más aporta a la República Dominicana. ProCigar Night, una noche para que los amantes del cigarro interactúen en un ambiente exclusivo promoviendo la marca país. ProCigar Night, una noche para que los amantes del cigarro interactúen en un ambiente exclusivo promoviendo la marca de la República Dominicana. El término Bunker, con el que nos referimos a las trampas de arena, proviene de la palabra escocesa Bunker, que significa hendidura o caja, la cual estaba casi siempre cavada al lado de una cuesta o subida. Bien, llegamos a la parte final de Fiebre de Gol Premium. Yo creo que merece en esta edición inicial de este programa Fiebre de Gol Premium, el hecho de que un evento que se hace cada año por parte del club Las Lagunas, que ahora se llama Cayacoa, que es el Big Five, se ha llevado a ustedes como la parte premium de este programa. Cada año los equipos se conforman en el Big Five para competir, tal como su nombre lo indica, en una competencia de cinco jugadores más un juez, en el que el Twill llega, señores, hasta el último hoyo, y siempre hay un desempate, siempre hay un desenlace que la gente se goza muchísimo. Y recuerden que esto que estamos aquí no es mi ambiente, mi ambiente es el que vamos a ver ahora y nos vamos directamente a Cayacoa a ver qué está pasando por allá en esta versión número 22 del Big Five de Cayacoa. Cayacoa Gold Club fue de nuevo la casa de la versión número 22 del torneo Big Five, evento jugado bajo la modalidad Scramble, en donde 25 equipos formados por cinco jugadores compitieron por la supremacía del torneo. Estamos aquí en el Big Five con el equipo público inmobiliario y hoy vinimos a llevarnos esto. El entusiasmo, el principal protagonista de este evento, en donde los equipos se enfrentan las más duras banderas y los greens más difíciles del país, buscando colocar su nombre entre los ganadores del legendario torneo, fundado por Frank Adames y Ubaldo Olivares. Solo le digo que hay monstruo verde y hay monstruo azul. Los monstruos están muy buenos, se acabó todo. Tenemos un equipo de viejitos, que cualquiera cree que vayan a comer con papa, pero nosotros no lo vamos a comer con frito. Tras un gran playoff entre cuatro equipos, el tercer lugar le perteneció al equipo Mercasiv, mientras que el primer lugar lo ganó el equipo Punta Cana Resort & Club, tras batallar con el equipo de Cap Cana en dos hoyos de desempate. Muchísimas felicidades al equipo ganador del Big Five. Gracias a ustedes que se han quedado estos minutos con nosotros, en esta nueva cobertura y nueva vibra que tendrá Fiebre de Golf con su edición Premium. Recuerden que pueden seguirnos cada martes a las 7 de la noche con nuestro programa Fiebre de Golf Radio por ESPN Dominicana 104.5 FM. Los miércoles, recuerden que tienen un contacto semanal con el Diario de los Dominicanos, en Listín Diario, con nuestra página Fiebre de Golf por Listín. Y recuerden que cada semana estaremos llevándole a ustedes todo lo que pasa con el Golf Nacional e Internacional por esta nueva vibra que tenemos, que es Fiebre de Golf Premium, a través de GoHD. Hasta la próxima. ¡Gracias!